Como dice En una noche de dura Con el ritmo de esta duda Con el calor de los besos Yo siento en tu beso toda la dulzura Con esa brisa tan suave Con el aire y ciertos capechos Siento en mi pecho Con el aire y ciertos capechos Y grita, te quiero Te quiero Te quiero La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita La vueltita Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor y me muero Me muero Por ti, mi amor Y sin su amor y me muero Y sin su amor y me muero En la luna En la luna y llame En la luna y llame Gracias.